Axie Classic está de vuelta, hay mucha gente que está regresando a jugarlo, yo entre los que me incluyo y en este vídeo te voy a explicar todas las formas posibles en las que puedes sacarle rentabilidad económica sacarle una ganancia a tu tiempo de juego. Arrancamos Hola familia, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, espero que estén muy bien y vámonos con Axie Classic. La primera forma de las que vas a poder sacarle ganancias al juego está en el tablero de tareas que todos los días puedes ir haciendo por acá por la parte del Mavis en la parte del internet, tú puedes venir por acá y tienes un tablero en el que te van a pedir cuatro misiones todos los días de las misiones hay una misión como tal, es la más difícil de todas, que es esta de aquí que tienes que tener un tipo de Axie un poco más ya de los que son Origin o los que son japoneses o los del verano, o los de todos estos que son un poquito más caros es ese tipo de Axie los que te dan los puntos que te hacen falta para poder llegar a 10 y abrir este saco de aquí yo por el momento no me voy a comprar nada de eso lo que estoy haciendo es ganar la batalla de Classic, activar el Atia este todos los días que es un simplemente activarlo por acá por la wallet te cobra 0.002 de fee, es una mierdita lo que cobra y ya con esa tengo estas dos, si me embullo, instalo Origin, después jugaré Origin también y ya tendré entonces tres diarias todos los días porque el objetivo de esto aquí, aparte de que te vas clasificando para la repartición de la pool que van a darle a todos los jugadores es que cuando llegas a 600 puntos, vean lo que yo voy recogiendo puntos por aquí aquí vean lo que yo apenas estoy volviendo ahora estoy recogiendo puntos para que cuando llegue a 60 pueda comprarme el ticket premium y ese ticket premium te trae a este otro tablero que este otro tablero es el que te da mejores recompensas si los combina los dos, aquí puedes sacarle un poquitico más de AXS una vez que estés en el juego, mira tengo un cofre que lo tengo que reclamar no lo había reclamado, vamos a reclamarlo, perfecto esto es de los que voy ganando en la arena aquí en el juego tienes varias formas de ganar la primera que te voy a traer que es diaria pero tienes que jugar bien o te tiene que salir la suerte tienes que tener un buen equipo hay muchos peros y la diaria está aquí es en esta de aquí, vean lo que a mí me fue hoy bastante mal ya tengo el equipo armado con el veneno y las cosas a ver si hoy me va mejor pero en la de ayer me fue bastante mal gané solamente 4 de 10 tampoco es que sea coser y cantar aquí aquí mientras más tú ganes más chance tienes de meterte en la pool de los AXS para garantizar AXS sí o sí tendrías que ganarte al menos 7 de 10 ahí ya tendrías asegurado sí o sí AXS pero es difícil, vean lo que es 7 de 10 solamente lo han hecho 131 de los que están aquí entonces esto es que es rico, sí está bueno porque te lo puede dar todos los días porque si tienes un buen equipo vas mejorando y así pero también se va poniendo más difícil a medida que tú vayas avanzando porque te vas a encontrar con jugadores también que son muy top también te vas a encontrar gente aquí top aquí hay dos hoy que lo han hecho te ganan las 10 de 10-10, esto está difícil hacerlo pero bueno, ya esta gente evidentemente se va a llevar AXS todos los días siguen jugando tan bien así y la idea esa es garantizar por lo menos 7 victorias yo una vez gané 6 y no me dieron nada así que garantizar al menos 7 victorias para poder optar por la cantidad de AXS que reparte el diario por aquí adentro la otra forma que tienes ahora mismo de llevarte AXS también es con la arena la arena de toda la vida la que te pones a competir y si te quedas en un buen ranking pues te dan AXS, LP y todo lo que van repartiendo durante la arena una de las cosas buenas también que tienes por aquí y que no es tan complicado pero dependes de tener una buena guild está aquí adentro la gente de las guild si tú estás entre las primeras 20 guild evidentemente te vas a llevar tu premio en AXS todo muy bonito pero ahí viene la pregunta bueno Rob y la gente que no tienen guild tan competitiva para meterse en ese top 20 ¿cómo pueden hacer para llevarse un poquito de AXS? aquí en la parte de las competiciones internas que tienen las guild si tú tienes jugadores que son buenos que son activos y que se dedican a participar en todo lo que tiene el ecosistema pero tu guild no está tan tan fuerte para llegar al top 20 no te preocupes tienes aquí que reuniendo más de 5.000 puntos de guild usted está entrando mira aquí hay 122 guild que lo han hecho si reúnes más de 5.000 puntos tendrías un máximo que pudieras llegar a ganar por la guild de 10 AXS 10 AXS es casi nada perfecto 10 AXS es casi nada pero es por jugar y por entretenerte por aquí adentro donde está el bueno es este de aquí el segundo el segundo que es mayor a 10.000 si haces más de 10.000 puntos entonces ahí estarías optando por un máximo posible de 50 por el momento va por 17 y el mejor de todo evidentemente que es el de 20.000 es un poco más difícil de hacer vean lo que solamente 37 guild lo han hecho es un poco más difícil de hacer pero ya sería pasar de los 20.000 puntos y ahí ya sería hasta un top es decir pudieras llegar a ganar hasta no es que te vas a ganar 200 pudieras llegar a ganar hasta 200 AXS para tu guild y aquí está explicado en la parte de cómo lo reparten hay un 30% que se va para el fondo de la guild al tesoro de la guild y el otro 70% te lo reparten dependiendo de lo que tú hayas aportado a la guild como tú sabes lo que tú aportaste cuando tú estés aquí un ejemplo vamos a coger a exhibir vienes acá y le pones aquí a los miembros y aquí te dice cuántos puntos han contribuido para hacer los guild points véanlo aquí dependiendo de cuánto tú hayas aportado a la guild pues esa esa repartición de AXS te va a tocar dependiendo de eso el otro de los modos que hay por aquí adentro que está muy bueno pero tiene su pero al final todo tiene un pero es el modo del pase de batalla el pase de batalla es individual es para ti tenga guild o no tenga guild ese pase de batalla te puede ayudar o no pero dependes de ver dónde tú estás por ejemplo yo estoy acabado de regresar al juego llevo un par de días jugando comprándome mi nuevo equipo armándolo un poco viendo cómo lo hago todo si yo un ejemplo imagínate que la season está ahora mismo que ya la season está a punto de empezar pero bueno imagínate que la season estuviera ahora mismo ahora estamos en una off season antes de que empiece la nueva y tú vienes acá y tú dices bueno yo esta season terminé en Silver 1 me conviene comprarme el pase de batalla no por qué y te explico a menos que tú estés en Challenger es el mejor de aquí a menos que tú estés en Challenger no te da negocio porque no tendrías la cantidad de recompensa en SLP y en AXS para poder recuperar lo que te costó el pase es algo bastante sencillo de entender hay gente a veces que se duerme un poco con esto pero la verdad es que no está difícil de entender si tú estás en copas bajas no te conviene comprarte el pase porque estás perdiendo dinero estás perdiendo dinero lo primero si estás en copas bajas no estás compitiendo por el ranking bueno que tiene la repetición de la recompensa de la arena si estás en copas bajas no puedes llegar a desbloquear todo esto que hay aquí que tiene un AXS 2 AXS 3 AXS que es donde está la ganancia buena de verdad si tú no puedes desbloquear esto de aquí del final no te conviene comprarte el pase entonces si tú lo estás haciendo así vengo a jugar a entretenerme a pasarla bien pues cómprate tu pase de batalla si tú quieres pero monetariamente estamos hablando de que en términos de sacarle profit no le sacaría porque no estarías en las copas altas ahora otra de las formas buenas que tiene son los torneos los torneos son ilimitados este torneo aquí el torneo el gran torneo es ilimitado pero necesitas inscribirte antes de que se abra si el torneo se abre y tú no estabas inscrito ya no podrías entrar más tarde por eso es que hay mucha gente que entra le da un clic y le dice no me deja entrar no te deja entrar porque cuando se abrió el periodo de inscripción usted no se inscribió pero en el torneo te puede llevar tanto AXS como SLP como Gold o los artefactos que son bastante buenos también dentro del juego el otro modo que también que está muy bueno y es uno que me gusta también en el sentido de que saber que no puedes preparar mecánicamente un equipo para venir para acá a ganar siempre y que la suerte te pueda ayudar o te puede joder me gusta bastante que es el Coliseo el Coliseo está muy bueno en el sentido de que te cambia un poco la mecánica del juego por ejemplo yo tengo un equipo de veneno el equipo de veneno mío está concebido para que todo funcione en sinergia y si una de las cartas me falla ya el equipo no funciona en su era óptima puede funcionar igual porque al final el veneno de una forma o de otra tú le puedes coger un poquito la vuelta pero no funcionaría al 100% optimizado como está concebido el equipo venir aquí al Coliseo con el equipo mío de veneno es venir a jugármela a perder entonces tienes que tener un equipo es como otro de los equipos que yo tengo que tienes que tener un equipo secundario pero un equipo secundario que esté bueno para venir a meterte aquí adentro que si te cambian una carta o te cambian otra no te afecte tanto como un equipo que depende específicamente como el ejemplo del veneno que les acabo de poner si tienes otro tipo de equipo que puedes venir para acá a fajarte que si te cambian las cartas no lo pierdes o no pierdes su esencia en general está muy bien y vienes para acá aquí también hay de todo ahora tú puedes empezar aquí con el oro y jugando el oro poquito a poquito vas a ganar 7 batallas si pierdes 2 te sacan y cuando veas que te va bien entonces vienes al premium entras con SLP y te pones a jugar y cuando te pierdas 2 bueno te sacan o si ganas 7 felicidades te llevas toda la recompensa y bueno familia esto ha sido el resumen de todo o la mayoría de las cosas pero creo que no se me quedó nada todo te lo expliqué aquí paso a paso cómo se hace y cómo se le saca la ganancia ahora mismo a X Infinity Classic que está volviendo de verdad con mucha potencia hay mucha gente que está volviendo yo mismo quiero volverlo a probar jugar un poco entretenerme y vamos a ver si le podemos sacar alguna recompensa también pronto van a tener un anuncio de un torneo que vamos a hacer por acá por el canal con premios en dinero que la gente que quiera participar lo único que tiene que hacer es venir y seguir los pasos que van a ser anunciados en ese momento no es que tengan que hacer muchas cosas pero bueno en su momento cuando anunciemos el torneo todo el mundo es bienvenido estés en la il que estés estés donde tú quieras me da igual lo que quiero es que venga la gente para acá y poder hacer competición acá en el canal lo vamos a transmitir todo en vivo por acá por el canal así que atentos a la información atentos a todo lo que viene por Axie Infinity por acá por el canal y nada déjame un like por aquí abajo suscríbete si no estás suscrito por favor les pido que compartan los videos que me apoyen con la suscripción los que se puedan hacer miembro del canal por favor 99 centavos por a mí me estás apoyando y para este mismo tipo de torneo de premios y de cosas el dinero sale de ahí de lo que me paga YouTube o de lo que puedan aportar la gente así que nada un abrazo bien grandote suscríbete si no estás suscrito y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!